de cumpleaños de nuestro gran hermano, gran brother, nuestro hermano Delfino, Delfino Mazariegos y que bonito que coincide nuestro apellido, nosotros somos Mazariegos al 100% verdad y no se si tío, primo, no se pero el hermano de Mazariegos y bueno vamos a decir Dios bendiga a los Mazariegos a bendiciones y Dios bendiga al matrimonio eso para que como coincide el apellido nos invitaron es una bendición poder saludar a toda la gente que nos va a ver por medio de este video que están filmando bendiga aquí a los, el programa producciones Yirey Llano Grande y aquí están nuestros hermanos los que trabajan en este programa ahora sí que esperando verdad que en todo evento acuérdense de ellos para que ellos vayan por su programita para que esto pueda salir al aire verdad, al nivel verdad, internacional por medio del internet bendiciones a toda la gente que están allá en los Estados Unidos como los familiares del festejado bendiciones somos el mariachi relámpago muy conocido de todos ustedes, de los que están acá y mucha gente que está allá en los Estados Unidos saludamos a algunos que están allá en Norteamérica que no nos conocen somos el mariachi relámpago de la colonia Doctor Belisario Domínguez del municipio de Motocintla, Chiapas pura frontera saludando aquí a todos nuestros hermanos de Llano Grande esa gente guapa de Llano Grande como fuera verdad nuestro hermano el cumpleañero el primero verdad el primer guapo de Llano Grande bendiciones a nuestros hermanos de la radio es una bendición saludarnos aquí en este gran evento donde estamos en este gran cumpleaños de nuestro hermano nuestro hermano que está de manteles largos en este día de hoy vamos a interpretarles cantos ya que a esto nos invitaron felicitamos a a los hijos a las hijas que coordinaron este programa y dijeron le hagamos una fiesta a papá y que bueno en vida se vale todo en vida es la fiesta cuando ya no morimos es la despedida pero en vida se vale como lo que están haciendo los muchachos Dios les bendiga a los muchachos que están en Estados Unidos así se hace mi hermano en vida la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida en Llano Grande y en Estados Unidos donde quiera que te encuentres por eso cantamos este canto no hay amor más sincero como el amor de mi padre que le decíamos a la gente que están en Estados Unidos muchachos del mariachi y que estén muy bien allá en los Estados Unidos y a toda la gente que podemos saludar por este medio no hay amor más sincero como el amor de mi padre hay muchos dicen si mi padre viviera otra cosa afuera y hay quienes lo valoran hasta cuando ya lo han perdido no se vale en vida se vale jeje así es mi hermano la purita y la realidad que bonito es cuando hay amor mi señor no hay amor más sincero como el amor de mi padre por eso vengo a cantarte estas lindas mañanitas oh padrecito querido te quiero con toda el alma cuando yo era un pequeñito me abrazabas con cariño gracias gracias te doy padrecito por cuidarme desde niño oh padrecito querido te quiero con toda el alma gracias padrecito querido por tu ternura por tu amor por tu responsabilidad como ven padre por tu trabajo que Dios te bendiga que Dios te bendiga padrecito querido que todas las bendiciones del cielo sean para ti como un gran papá ejemplar el tesoro más querido es el amor de mi padre muchos muchos quieren valorarlo cuando ya lo han perdido no puedes decir te quiero cuando ya está en el olvido cuando ya está en el olvido porque el amor de mi padre porque el amor de mi padre es de muy grandes valores nunca podemos pagar el precio de tu amor el precio de tus amores porque no le dan un aplauso al cumpleañero deseamos felicidades al cumpleañero a su amada esposa a todos sus hijos sus hijas los que están presentes y los que están ausentes es una bendición voy a dar este papelito aquí a un secretario que que le dé lectura buenos saludos especiales al hermano pastor delfino mazariego puro mazariego muchachos como lo ven de parte de quien del hermano gildardo velasquez del cantón esperanza este saludo viene de lejos también hermano creo que se viene en avión o quien sabe reciben este saludo de parte de nuestro hermano gildardo hermano gildardo aquí estamos en el hogar de nuestro hermano delfino lo estamos festejando al hermano estamos muy contentos estamos de fiesta de fiesta este día de hoy por eso cantamos por ser tu día te felicitamos felicidades hermano delfino eso que bonito eso que bonito vamos muchachos con este bonito canto por ser tu día por ser tu día te felicitamos que jesucristo te ayuda te ayuda te sana te salva da gozo da vida alegría y felicidad que jesucristo te ama te quiere te guarda te ayuda te sana te salva da gozo da vida hay alegría hay alegría y felicidad de cristo hay gozo mi hermano hay alegría hay un almuercito hay un refresquito hay una pérdida y si señor que bonito lo más hermoso es que hay salvación sonríe hermano que cristo te ama porque su amor nunca se acabará pasan los meses los días y años pero su amor nunca se acabará mi paz os dejo mi paz te lo doy no te lo doy como el mundo la da la paz del mundo pronto se termina y la de cristo nunca acabará que jesucristo te ama te quiere te guarda te ayuda te sana te salva da gozo da vida alegría y felicidad que jesucristo te ama te quiere te guarda te ayuda te sana te salva da gozo da vida alegría y felicidad que bonito mis hermanos que hermoso dice la biblia el es el que rescata del hoyo tu vida hay mucha gente dice estuve a punto de morir pero no lo llevó la pandemia lo dejó verdad para seguir predicando bendiciones mucha gente tan tan linda verdad que dios tan lindo es dios que nos da vida bueno vamos a a dar unos números aquí para algunos eventos verdad si usted nos quiere tener allá en su cumpleaños en su matrimonio menos a un divorcio nosotros no vamos solo va el licenciado nosotros solo vamos a bodas quince años y este bueno bodas y matrimonio que es lo mismo verdad bueno estamos contentos vamos a esperar aquí de mi hermano que les dé el número tenemos un número de teléfono para contratarnos los que quieran anotar y los que están allá y nos están viendo y desde allá pues ya quiero que empiecen a anotar es el 964-113-4113 964-113-4113 mariachi relámpago 964-113-4113 para nuestros hermanos que están allá en los estados unidos y así igual pueden contratarnos y así poder estar en sus actividades con mucha alegría bendiciones a todos pues aquí en llano grande ya somos muy conocidos bendiciones a todos continuamos hermano miguel ángel podemos dar otro número ahí verdad para que si no entre en el un personal del mariachi entre en el teléfono del director es el 55 41 76 20 91 55 41 76 20 91 es el celular celular de su servidor por whatsapp para que así podemos comunicarnos y pues también nos podemos saludar verdad y esto es bueno que bueno verdad porque por medio de la tecnología a la distancia nos podemos comunicar ahora pues hasta donde llega la tecnología que solamente no solamente nos podemos comunicar nos podemos ver por ese medio y bendiciones a todos los que están escuchando y viendo este programa y le deseamos felicidades vamos a cantar porque no hagamos una cosa muchachos ya que tenemos aquí a nuestro hermano no sé si está su parejita ahí en un lado si verdad claro que dicen ustedes si si lo volviéramos a cazar de nuevo como ven ustedes imagínense ustedes cuando cuando estos jovencitos se vieron no sé si fue en Tacana hermano o en el rancho o juntos estuvieron en el kinder en la escuela no sé verdad anteriormente es bueno que se por acá verdad eso que bonito que precioso que cuadro tan lindo esto verdad lo que vamos a contemplar ahorita verdad eso es bueno porque no le dan un aplauso a este matrimonio ejemplar eso que bonito que bonito no sabemos donde se vieron saben quien lo sabe tal vez ni sus papás lo supieron solamente ellos lo saben verdad la hermana yo creo que todavía se recuerda a la primera palabrita que dijo mano delfino no sé si dijo te acompaño voy contigo o o salúdame esta muchacha ahí por medio de un primo una prima anteriormente la tecnología no era como está hoy verdad que que en este tiempo verdad por medio del face y ahí órale ya están platicando anteriormente no era así por una cartita llegaba hasta los 20 días la carta ya cuando llegaba la carta ya se arrepintió la muchacha así era antes verdad pero hoy ya es diferente pero lo que sabemos es que cuando se entrevistaron la primera ocasión fue la voluntad de Dios porque hasta hoy lo vemos presente aquí la gente la gente antes no se casaba nomás se juntaban pero permanecía ese matrimonio pero hoy a veces ya es diferente vamos a cantar este canto así lo quiso Dios que se vieran estos guapos los dos y enamorarse así que bonito les va a dar ganas de casarse a los que están solteros van a decir no que bonito es el matrimonio que bonito así lo quiso Dios que se vieran los dos y enamorarse sí el mismo permitió allá en su corazón decirle que sí cuando es el plan de Dios nadie puede impedir su santa voluntad eres su amigo sí y ella es para ti un regalo de Dios confiarás en él él confiará en ti porque Dios los unió porque cuando es la voluntad de Dios mi hermano aunque papá no hubiera querido aunque sea si hubieran ido un tiempo a México pero esto se hace realidad porque se hace y juntitos los dos les servirán a Dios de todo corazón primero amar a Dios después después les tocará amarse entre los dos Dios mismo permitió en este día de hoy llegar ante el altar orando 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 ante el Señor su promesa de amor mientras vivieran sí que se escuchen que se escuchen los aplausos para el matrimonio si el público dijera beso 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 se vale se vale a que no se animan dice por ahí un matrimonio y celebramos muchachos vamos lo vamos a retecasar hoy eso porque este es un lindo matrimonio ejemplar para sus hijos los muchachones unos están acá otros están allá en Norteamérica que bonito sí señor un matrimonio hoy celebramos dos corazones empiezan a amar siempre en el nombre de Jesucristo se decidieron formar un hogar sus amistades y sus hermanos hoy les deseamos gran felicidad que este hogar que se ha formado que Jesucristo pueda morar y a las trompetas se oyen sonar la despedida de su juventud y los mariachis van a cantar que Dios les colme de felicidad que Dios les colme de felicidad felicidades hermano que ese amorcito desde cuando muy empezaron hermano así que permanece que haya amor cariño de repente un besito por ahí no se olviden no se olviden el amor hay que cultivarlo jeje así es mi hermano aquí estamos dando un momento de clases verdad eso yo he venido a darles vida en abundancia dijo Jesús la herencia de Dios vieron muy pronto es la familia que les regaló felicidades hoy les deseamos que nunca el diablo venga a separar siempre en el nombre de Jesucristo vivan felices hasta el final ya las trompetas se oyen sonar la despedida de su juventud y los mariachis van a cantar que Dios les colme de felicidad que Dios les colme de felicidad y que les deseamos felicidades y que nunca el diablo venga a separar hay que tener cuidado porque también los viejecitos de repente se va el uno para Tijuana y el otro se va para Cancún se va uno para la capital de Guatemala y el otro para México con fin de no verse nunca pero no se vale verdad eso es eso sí hermano ahora sí que hasta que la muerte así dice la Biblia hasta que la muerte ándale qué bonito qué hermoso fuertes los aplausos aquí a nuestros hermanos que están al frente mientras cantamos felicitando a nuestros hermanos locutores de la radio gerentes y todo verdad personas de la radio también aquí del programa Rivera ¿cómo está? producciones que va y iré producciones iré ok bueno bendiciones bendiciones vamos a a cantar este canto el corrido de Guatemala muchachos que viva los programitas verdad como fueran los programación programación de yiré y también los locutores de la radio qué bonito es que tienen programa por la televisión sí señor eso cumpliendo con su nación con su gente con todo el mundo a nivel internet vamos Guatemala es un segundo pueblo santo de Israel casi casi todita su gente han creído en Jesucristo ya son pocos los que faltan para que sea la ciudad santa por sus ciudades y pueblos hombres están por las calles predicando el evangelio a tu titita a su gente para que nadie se pierda para que tengan vida eterna y que Dios bendiga mi hermano delfino predicador de la palabra de Dios hay que seguir predicando en Guatemala hermano Guatemala y México eso no le invitamos a descansar a seguir trabajando en la obra de Dios Dios bendiga al personal de la radio se escuchan lindos mensajes por la tierra y por el aire hombres predican por la radio otros por la televisión predicando el evangelio en todita su nación viva Cristo en Guatemala que viva con toda su gente esto les dice ser mexicano con todo el corazón que sea una tierra bendita bendita por Jesucristo viva Cristo viva Guatemala viva el cumpleañero y que viva el matrimonio muchas gracias hasta aquí dejamos el micrófono a nuestro hermano que prosigue este lindo programa es una bendición poderos saludar en este día de hoy estando en este gran programa de el cumpleaños de nuestro hermano del fino predicador de la palabra del señor